Gracias Soledad por participar con los palmeras, un abrazo enorme para vos y una alegría inmensa para mí, arriba Santa Fe, arriba Es su novia si sabe, como se baila la cumbia y al sonar los tambores si no la invita, no invita a ella y como enamorados, él la va apretando y se va acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dice que me adora pero apretado no se baila cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su collera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Música Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia que al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella y como enamorado, yo la voy apretando me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora me dice que me adora pero apretado no se baila cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame que la cumbia sabrosita se la baila suertecita y abriendo los brazos